Hola amigos de Youtube Aquí estoy otra vez de nuevo con mi tercer video el video anterior fue de como desparasitar a los padomos por fuera ahora quiero decir como los desparasito yo por dentro a mi me va bien y bueno siempre los odysic a mi me va bien y si me va bien puede a alguien que le vaya también bien y que lo probéis y si podéis coger algo de este video de que os valga pues para eso estamos para ayudar, se hace de corazón se hace con ilusión se hace para que podáis ayudar a todo lo que se pueda y a a los chavales nuevos y a todos los que hayan empezado que no sepan, que no tengan muchas ideas pues darle un poquito de idea bueno yo desparasitar desparasito por dentro no utilizo apenas lo que son medicamentos lo utilizo muy pocas veces y yo lo que hago como a lo mejor en otros videos habéis visto que también han salido más videos vale, yo lo hago natural lo hago lo que es yo le llamo como una bomba para los microbios bueno, esto es lo que yo utilizo esto pues a mi me va bien vale es aceite de graso con le metemos dientes de ajo machacados vale unos ocho nueve dientes de ajo después le metemos tomillo vale una cucharada sopera dos cucharadas el tomillo mira de todo lo que estoy diciendo yo aquí pues esto podéis aquí mismo en youtube podéis ver los beneficios que tienen estas cosas entonces viendo los beneficios pues podéis ver de que esto sirve para desparasitar vale entonces el tomillo vale es una realidad muy bueno para desparasitar vale le echo tomillo unas dos cucharadas soperas a lo que es un litro de aceite le echo el ajo como he dicho le echo también romero que el romero también es más de lo mismo vale también lo podéis ver que es muy bueno para matar parásitos y y para todo esto y también orégano vale el orégano vale para funcionamiento digestivo eh tiene también muchas cosas beneficios muy buenos bueno pues esto orégano romero y sobre todo el tomillo vale el ajo y la bebida de aceite esto a mi me hago bien dos dos veces por semana ahora voy a explicar como preparo yo la comida como lo hago como se lo echo vale pues vamos a ello bueno pues hoy voy a preparar dos comidas que me hacen falta uno para lo que son hembra pichones y después otra comida para lo que son los palomos en cero palomos que están trabajando en primer lugar vamos a empezar con los pichones con las hembras un pienso limpio vale un pienso limpio vamos a preparar unas tres partes de pienso vale le echamos chorreón de nuestro aceite preparado vale movemos ya está todo picado y ahora le echamos de unas poquitas de vitaminas vale le echamos un par de cucharadas hasta ahí nos volvemos a mover y así y así más o menos como sale vale ahora vamos a preparar lo que es para los palomos que están trabajando fuera lo hago un poquito diferente el palomo que necesita pesar menos tener más fuerza vale hecho uno de ligado y de maíz de hecho tres tres de maíz por una de esos y volvemos a echarle vale yo esto lo que hago a mí me va bien probarlo y y ya me vais contando vale echamos las vitaminas y le digo por qué he hecho más maíz mira el maíz lo he hecho más porque eh necesitan el palomo que está trabajando pesar menos y además tener más más hidratos entonces si se dais cuenta los que tenéis gallo de pelea pues cuando vayas a prepararlo para pelearlo suele casi siempre lo que suele comer más es maíz un poquito de fruta un poquito de plátano pero lo que más come un pollo cuando están preparando para pelea es solo maíz y lo pone enfibrado lo pone todo musculoso entonces eso es lo que yo hago con mi palomo de huevo un poquito un poquito y así es como sale a los palomos de huevo vale pues nada lo que quiero decir que haciendo esto del aceite estamos desparasitando por dentro no te hace falta medicamentos no tanta medicina que eso es malo para el palomo te carga la digestión del palomo el hígado tanta química estos son cosas naturales y son cosas que como lo voy echando dos veces en semana pues mira siempre lo tiene y siempre le están matando parásitos con las cosas naturales después el que me quiera hacer caso y le haga los palomos de vuelo le haga eso las más cantidades de maíz pues notarás que el día que le echa así el aceite pues no le va a tirar tanto para afuera pero bueno el día que que no que no quiera echarle el aceite este y para que no le tire tanto también hay un pequeño truquillo de que echarle el aceite y con anís molillo le echa anís molillo lo mueve y también te tiran un poco pienso porque le gusta mucho es como como el biopan ese olor que tiene anís entonces no te tiran tanto maíz para afuera porque el maíz cuesta trabajar ellos si no están acostumbrados te van a tirar un montón para afuera entonces son maneras de evitar de no cargarle mucho el cacharro y además de comida y además de echárselo así y así desparasitando son cosas naturales no os va a hacer falta pastillas no os va a hacer falta nada nada teniendo eso vaya a tener palomo siempre bueno de todo porque lleva el ajo lleva el romero lleva todo eso que te vale para además te vale para más cosas estás hablando de parásitos te vale para resfriado te vale para muchas cosas entonces en el segundo vídeo puse como desparasitarlo por fuera así es como yo voy a llevar la desparasitación por dentro y no me hace falta química ni me hace falta nada los palomos están sanos están fuertes y por ahora no he tenido problemas siempre hago lo mismo y me va muy bien bueno os quiero enseñaros ahora algunos pichoncitos de que he sacado qué temas que hará estoy hoy en la parte tengo laboratorio tengo hembras y pichones y afuera tengo trabajo os voy a enseñar los pichoncitos que por ahora voy a ir sacando y después al último del vídeo va a estar muy guapo porque voy a poner de un amigo mío un palomero muy bueno de Juan Muñiz es criador de la raza ienense y bueno hemos hecho ahí un pequeño detalle para que lo vean para que lo veáis de los palomos que han sacado este año a ver si otro día no os deja que le hagamos un reportaje o un vídeo a sus palomos de cría bueno vamos a ver los pichoncitos bueno pues espero que os haya gustado como desparasito los palomos por fuera que lo probéis que me comentéis vale porque si estoy haciendo otro vídeo es por el apoyo que estoy teniendo de toda la gente que me está hablando que de verdad de corazón pues estoy viendo mucha gente que me está apoyando y oye pues anima a que ponga otro vídeo que no sé más que nadie que lo que quiero es poner lo que lo que yo sé y claro que si siempre hay alguien que sabe más sabe y eso es normal pero yo quiero proponer lo que lo que yo sé y si oye con eso pues a alguien le puede servir pues con eso me conformo nada más es lo único que quiero decir vale y os voy a enseñar los pichoncitos que he sacado una cosa rapidita para no ser pesado pues mira aquí tengo uno de los mixtos de los mixtos míos vale un pichoncito que si habéis escuchado pues me ha piado ahora mismo a ver todavía está piando a ver ve como pilla hey esto es del trabajo mío de mi cruce como explique en el primer del primer vídeo de INS con clase y ya de ahí he ido ya a cinco años dándole vueltas y ya lleva esto además de que se crucía mucha vueltas vale empecé con un palomo le mando recuerdos aquí a Miguel Lonia y a su hermano vale y aquí tengo una palomita o un palomito esto es clase puro blanco vale acabando unos puros aquí tengo un hermanito morado morado también pichosito vale aquí tengo una hienesa porque esta parte es de pichones y hembra nada más este lado del palomar lo tengo dedicado a eso a pichones y hembra y hay pocas hembras porque la mayoría las tengo en laboratorio donde están todas criando vale mira aquí tengo otra hembrita esta es de de mi cruza las hembritas del cruce que yo he hecho de mi sangre vale al que me dedico una pajarita es nueva del año pasado vale otra vamos con esta que veáis que las palomas también se comportan bien vale porque si no no las vaya bien esta es otra hembra de mi cruza aquí abajo tengo otra hembra esta es clase pura aquí tenemos otra pichoncita de mixta de hija de mi plata que al final pues si yo creo que es hembra aquí tenemos otra pajara del año pasado de mixta de mixta otra hembra y bueno pues estas son las que se han quedado fuera que no que no que no la este año pues no creo que le vaya a sacar tengo otras pajaras que están ahora mismo ahí en laboratorio y las tengo cruzándolas y estas pajaritas pues aunque de momento están en banquillo están de reserva de momento estas pajaras de este año por ahora no van a acabar bueno pues aquí vamos a ver pichoncitos de este año vale ahí tengo dos y en ese puro y aquí tengo un palomito de mensajero que me han regalado Dani un criado de de laudino le mando recuerdo a Dani un bonito mensajero mensajera para el año que viene para ponerlo de pajarón nodriza y bueno aquí tengo pichoncitos de jenenses puro y bueno y ya no comento más y os dejo las fotitos de los palomos de Juan Muñiz y que lo vais a disfrutar y vamos al vídeo y a palomear a tope de Juan Muñiz de Juan Muñiz y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.